Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Sever Solís, yo soy sommelier de la Santísima Trinidad y pues bueno, les voy a invitar a conocer un poquito acerca de nuestros procesos, como es el tema de la extracción de aceite de oliva, el aceite de lavanda y cómo hacemos el vino, es parte del nombre de la Santísima Trinidad. Por eso solo usamos vapor y agua para extraerlo y por estas razones que nuestro aceite tiene gran alimenticio, lo pueden usar en presentas de cocina, no sé si vayan a ir al restaurante después, ahí hacemos fotos como brownies y helados con el sancho de la lavanda, ustedes pueden mezclarla en una bebida, no sé, un chocolate, un cappuccino, una luna. Por las propiedades naturales que tiene la lavanda, si usan el aceite en puntos de absorción, funciona muy bien como arduantrapea, les puede ayudar con el estrés, depresión, incluso ayuda a controlar la ansiedad porque es un desagante natural. Si no pueden dormir, eso es lo que nos hace que les haya ayudado. Si los pongo ahora, solo van a comer al lado, pero al final, la tienda va a ser un electro, pero vamos a un texto, así que yo pueda preguntar por el tema de la matrimonía. ¡Suscríbete al canal! El tamaño es la principal diferencia, no son más grandes que una blu verde o que una gana, no, esto es porque genéticamente absorben menos agua, por esta razón su concentración de ácidos y de azúcares es mayor, dependiendo en qué parte de la maduración las prueben, o son muy ácidas o son muy dulces. Las vamos a cosechar en un balance entre dulzor y acidez, dependiendo del tipo de vino que queramos hacer. Les voy a platicar un poquito sobre cómo hacemos el vino. Es un proceso químico que está en la naturaleza, obviamente el ser humano interviene. Conocerlo un poco de los grandes frasgos, les va a ayudar mucho a entender qué es lo que tienen cuando se están tomando una copa de vino. Les hablé de los azúcares y de las levaduras en las uvas. Pues las levaduras son las encargadas de transformar ese jugo de huevo en vino. Lo hacen por medio de la fermentación alcohólica. Estos creen aquí se llaman tanques de fermentación, pueden ser de diferentes materiales. Pueden encontrar de madera, arcilla, terracota. Nosotros solo estamos usando el acero inoxidable. El acero inoxidable es lo mejor porque es lo más limpio, además no afecta nada en los sabores ni en los aromas del vino. La fermentación alcohólica sucede para los vinos tintos. Vamos a meter las uvas enteras y nosotros tenemos que agregar levaduras. Tenemos que agregar porque la mayoría de las veces las levaduras de manera natural no son suficientes para terminar con todo el proceso. Además son salvajes. Esto quiere decir que son más difíciles de controlar, es más fácil que el vino te salga mal con una levadura natural o con una levadura seleccionada. Nosotros agregamos las levaduras. Les dije que las levaduras tenían hambre, comen azúcar. Químicamente la transforman en alcohol. Hacer un vino, fermentarlo, créanme que es muy rápido. Uno nos lleva más de 10 a 30 días, dependiendo del tipo de vino. Es por eso que en realidad todo está vacío. Es muy rápido porque las levaduras realmente son hambrientas y el proceso se para, se termina cuando las levaduras se comen todo el azúcar. Cuando ya no hay comida, dentro del tanque, el grado alcohólico y la presión son muy altas. Recuerden la presión porque también se genera gas carbónico en el proceso y es súper importante para hacer vinos espumosos como el que se están tomando. Abajo les voy a platicar más sobre cómo hacemos los vinos espumosos. 80%, bueno, 70% de lo que hacemos son vinos tintos. Interesante, contrario a lo que se cree, que todos los vinos tintos tienen que pasar con una borrica de madera y entre más tiempo se añejen ahí son mejores. Si lo creían, eso no es cierto, ¿ok? Eso es cierto para un destilado, para un whisky, un ron, un tequila, pero no para vinos. Los vinos se pasan por barrica porque con la barrica le vamos a dar un poquito más de estabilidad y complejidad de aromática y de sabor. O sea, usar barrica no menos solamente es un plus. Y por esta razón es que todos nuestros vinos tintos los vamos a bajar de aromica. El otro 30% de nuestra producción hacemos vinos blancos, rosados y espumosos. Esto sí, generalmente no se suelen añejar en barricas. La mayoría de las veces los blancos, rosados y espumosos cuando salen del tanque se van a la botella. ¿Por qué? La principal característica que buscamos en este tipo de vinos cuando los queremos beber es la acidez. Voy a decir mucho acidez, o bueno, lo he estado diciendo, pero no lo asocien con nada más. En los vinos es algo muy bueno. Cuando diga acidez, asocienlo con fresco. Vamos a ir abajo, les voy a platicar más sobre nuestros vinos. ¿Cuántas veces se pueden usar los vinos? ¿Cuántas veces se pueden usar los vestidos ya acerca de esto? Porque no son muchas. Tres veces es lo ideal. Algunas veces cuatro o cinco, eso depende mucho del dinero. Lo único ideal es que salen tres veces. ¿Y por qué tres veces? Pues imaginen que es como una bolsa de té. ¿Qué pasa si usas más de una vez una bolsa de té? Se pierde los sabores, los sabores, los aromas, todo eso. Y el color también lo mismo le pasa. Es por eso que los va a... Bueno, es por eso que me gusta el vino. Se cree, bueno, en general en las bebidas se cree que el primero es el mejor. El primero suele ser para vinos blancos, porque no los pinta o los mejores vinos de calidad. En nuestro caso, el primero es para nuestra línea reserva. Reserva para nosotros significa que el vino lo vamos a faltar dos a veces que es un año. Dentro de un año. ¿Qué pasa? Cuando ya empiezan el vino, todavía sirve, pero para destilados principalmente. Ya sea ron, whisky, brandy. En México, obviamente, hay que quedar. Estos barriles les dan notas muy características a cada marca. Por eso es que ellos los usan y ellos ya lo pueden usar más veces que nosotros. Hay varias maneras de hacer un vino espumoso. La forma fácil sería de inyectar el azúcar como un refresco. Pero pues obviamente eso es para vinos baratos, los vinos que se pueden usar en lo que debería. La forma difícil es el método francés. Tiene varios nombres. Se conoce como un método clásico, un método tradicional, el más famoso es Champenoise. Entonces ahora, cuando vean alguna de estas tres cosas en la etiqueta, ya van a saber un poquito de qué va el vino. Champenoise. ¿A qué le suena Champenoise? ¿Qué asocian? Champaña. Champaña. Eso tiene que estar claro. No le podemos llamar Champaña. ¿Ok? La Champaña es una denominación de origen. Es como en México, el tequila o el mezcal. Pero sí podemos usar el método que los franceses inventaron para hacer vinos espumosos. Entonces, allá arriba les platicé que cuando la levadura está fermentando, también genera CO2, gas carbónico. Para poder imprimir en las etiquetas que estamos usando el método francés, método Champenoise, vamos a hacer, necesitamos hacer dos vinos primero. Perdón, necesitamos hacer dos vinos. Primero vamos a hacer uno allá arriba, entre comidas normal. Ese vino lo vamos a embotellar. Y ya que está dentro de la botella, aquí le vamos a agregar más azúcar y levaduras. ¿Para qué? Para hacer una segunda fermentación dentro de la botella. En el método francés, es una ley, la segunda fermentación tiene que pasar dentro de la botella. Para que las burbujas se mantengan ahí. ¿Pueden ver eso que se veía adentro? ¿Si lo notan? Se llaman lías. Las lías son los esqueletos de las levaduras. Cuando se mueren, se solidifican. Se las vamos a dejar a los vinos porque aportan aroma y sabor. Normalmente solo se usan en vinos blancos, pero usados como este. Pero, importante, no se los vamos a dejar. ¿Ok? Se los vamos a quitar. Vean la diferencia entre esto que les acabo de mostrar y la siguiente. ¿Pueden ver cómo esto está claro? No sé si vean que todo está aquí abajo. Usamos la gravedad para que lleve las lías hasta el fondo de la botella. Al final, vamos a usar tecnología. Usamos una máquina que congela solamente esta parte del vino. Al abrirlo, la presión del gas es la que bota el hielo. Se rellena porque se pierde un poco de vino. Y hasta el final es cuando le ponemos el corcho. No, ahora. Mucha gente me pregunta que por qué no tiene corcho. Pero en desperdicio, ¿por qué no lo necesita? Eso va hasta el final. Este método puede llegar a tomar un año. Algunas veces 20, 25 años para hacer una sola botella de vino espumoso. Ahí tienen una de las razones por la que los champañas suelen ser vinos muy caros. A nosotros, producirlo nos lleva un año. Hay otro método. Alguno de ustedes ha probado prosecos, los vinos espumosos italianos. El método italiano es más rápido. Que sea más rápido no significa que no haya calidad. Obviamente, siempre es bien diferente a lo que es un champenoise. El método Charmat, así se llama el método italiano, también necesita dos fermentaciones. Pero en ese caso, la segunda fermentación no pasa en la botella de selenón. No se va a embotellar hasta que ya está listo. La segunda fermentación se hace en un táctil de selenoxidable especial para soportar la presión. Eso hace que sea más rápido. Si esto nos lleva un año, nuestro Charmat, el vino que probaron al inicio, 45 días. Es súper, súper rápido. ¿Listos para el examen? En una carta de vinos, siempre vamos a usar los sentidos. Necesitamos usar la vista, el olfato y el gusto. Comer y beber son experiencias multisensuales. Eso quiere decir que si ustedes usan más sentidos cuando están haciendo una carta de vinos, seguro lo van a disfrutar más. La parte más importante es la parte visual. Lo primero que tienen que buscar en un vino es el brillo. No importa qué tipo de vino sea. Si tu vino no tiene brillo y el color es muy oscuro, probablemente ya es vinagre y no vino. Pero vean la importancia del brillo. Tu vino puede ser muy oscuro, puede tener un color muy oscuro, pero si sigue con brillo significa que está bien. Solo el color te está diciendo que es un vino viejo. Vieron la importancia de comenzar con la vista. Aquí, solo con verlo, supimos si sirve o no y nos dimos una idea de la edad del vino. Pero nos falta un paso más para poder aprobar el olfato. Normalmente cuando nos sirven vino, lo primero que solemos hacer es esto. No lo hagan. Bueno, al inicio. Eso ayuda a los aromas. Ahorita van a ver por qué. Van a ver cómo, seguro. Pero los defectos también son volátiles. O sea, si tu vino tiene un defecto y lo primero que haces es esto, probablemente no lo vas a detectar. Y es muy fácil, créanme. Hay más de 50 mil aromas que se pueden encontrar en los vinos. Detectarlos es lo más difícil. Hay solo cuatro que no queremos encontrar en el vino. Y no necesitan ser expertos. Todos hemos olvidado esas cuatro cosas alguna vez. Un vino nunca debe de oler a cloro, a pegamento, a cartón mojado y obviamente a vinagre. Esas cuatro cosas ya te están diciendo que tu vino ya está mal. Y otra vez vuelvo, no necesitan ser expertos. Nuestro organismo está diseñado para detectar cosas que ya no sirven. Entonces, la primera vez, acérquenme a la nariz, así como lo estoy haciendo yo. Y piensen en, perdón, intenten detectar una de esas cuatro cosas. Cloro, pegamento, cartón mojado y vinagre. Y no, creo que no. Para nada es mucho más agradable que desagradable, ¿no? Aquí si quieren, en este punto si se quieren ver muy profesionales, en el restaurante aquí le pueden decir, al no se lo está bien, y al no se lo se va a quedar así, ¿de qué? Ni siquiera lo probó. Ni siquiera saben. Pero bueno, la segunda vez, ahora sí lo pueden oxigenar. Si no pueden, aquí no pasa nada, déjenlo en la mesa. Y en la mesa, sin miedo, hagan círculos. Es mucho más fácil, ¿ok? Y lo vuelven a llevar a la nariz. Los profesionales, cuando quieran detectar aromas en los vinos, asocien cosas del color del vino, ¿ok? En la naturaleza, los colores tienen mucha relación en cómo huelen y cómo salen las cosas. Si alguien dice que esto huele a fresa, está reprobado, ¿ok? Piensen en frutas, no sé, durad, luteras, manzanas, pina, etc. Ok, nunca juzguen un vino por el primer trago. El primer trago solamente es para que sus papilas gustativas sean. Los aromas y sabores son moléculas químicas. Piensen, no sé, la frambuesa que tienen en su plato. Las moléculas de aroma están más concentradas en las frambuesas que en este vino, pero aquí existen, tal vez. Cuando su nariz la detecta en el vino, nuestro cerebro la asocia con esa frambuesa que ya comimos alguna vez. Si nunca han comido frambuesa, nunca lo han encontrado en el vino. Hace rato les dije que hay más de 50.000 aromas y moléculas aromas. Pero ¿de dónde vienen? Si no se agregan, se crean. En todo el proceso de elaboración es un proceso químico. Bueno, muchos dicen que va a venir a un proceso, no acabo de ver que no. Pero sí es el ambiente, las levaduras que están en el ambiente, la fruta, la uva, todas las frutas en su ADN tienen aromas, el proceso de fermentación y las levaduras, y los barriles. Si se fijan, este no pasó por barriles. ¿Y alguno de ustedes lo encontró algo maderado? Pero ¿qué diferencia con los que sí el aroma de madera está más presente? Bueno, pues es así como se forman las moléculas de aromas. Ok, pues como ya pudieron ver, esto es un poquito de lo que hacemos aquí en la Santísima Trinidad. ¿De dónde viene el nombre? Pues de los tres cultivos o los tres productos que hacemos. Aceite de oliva, aceite esencial de lavanda y vino. Y bueno, los esperamos que vengan a visitarnos. Estos son viñedos del estado de Guanajuato. Estos son viñedos del estado de Guanajuato.